El Vito de las Chicas ¿Qué está pasando hoy en tu vida? Soy una añoranza Que nunca más será olvidada Si tú quieres amame ahora ¿Cómo dicen? Si tú quieres amame ahora Solo, ahora o nunca más O nunca más O nunca más ¿Sabes qué? Ahora o nunca más A ver, a ver ¿Y dónde están? Gracias, gracias ¿Dónde están las chicas vírgenes? ¿Hay alguna por ahí? Y dice Si tú quieres amame ahora Solo, ahora o nunca más ¿Cómo? Con esto nos vamos Muchas gracias Si tú quieres amame ahora Solo, ahora o nunca más O nunca más O nunca más Muchas gracias Gracias Imperio En Revoluciones Gracias Gracias Sí, sí Gracias 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 ¡Gracias!